Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro, pienso un buen señal desde el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, pienso un buen señal desde tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas asigida en mi no encontraste amor, me creía capaz de lo que rompería tu corazón Junto a mi dos días triste volvieron a ver el sol, y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor Y te lo quieres, lo amas y con él vas a casarte, trata de hacerme sufrir para que un día llegue a ti Pero mientras mal intentas, mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano te debe reciclar, y ese es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui un segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer, lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco va adentrando hasta tus herodos y lo tierno de tus pies Son los rosas en tus oídos que te hacían excitar, lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo soleamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui un segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte, fui un segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que te digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!